Es así como el 26 de septiembre de 1955, el Congreso Nacional expidió el decreto mediante el cual se declaró al 26 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional, haciendo obligatoria su celebración cada año. Nos hemos congregado con mucha alegría y civismo para rendir homenaje a un símbolo que nos une y nos identifica como ecuatorianos, nuestro tricolor nacional. Y al mismo tiempo para reconocer el esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica de un grupo de destacados estudiantes que conformarán el cuadro de honor de la Unidad Educativa Ciudad de Girón para el año lectivo 2024-2025. La comisión declara a la señorita Clavijo Sánchez Lisbeth Alejandra, abanderada del Pabellón Nacional, a la señorita Sornosa Inga Dayana Estefanía, abanderada del Pabellón del Cantón, a la señorita Quigurí Inga Karen Angélica, abanderada del Pabellón del Colegio, al señor Córdoba Rodríguez John Alexander, primer escolta del Pabellón Nacional, a la señorita Cárdenas Contreras Sonia Lisbeth, segundo escolta del Pabellón Nacional, al señor Fernández Crespo Jorge Luis, primer escolta del Pabellón del Cantón, a la señorita Panjón Espinosa Camila Mabel, segunda escolta del Pabellón del Cantón, a la señorita Romero Cárdenas Yer, Jennifer Estefanía, primer escolta del Pabellón del Plantel, a la señorita Acar Ordoñez Damaris Alejandra, segunda escolta del Pabellón del Plantel. La comisión procede a revisar los expedientes de cada uno de los estudiantes del tercer año de bachillerato, la señora Pauta Niola Diana Chané, abanderada del Pabellón Nacional, Cedillo Aranjo Jackson Manuel, primer escolta, Quispen Arlauari Lina Elizabeth, segunda escolta. Jóvenes que han puesto en alto su nombre, el nombre de sus amados padres y familiares, y el de las instituciones educativas donde dejaron huellas de abnegación y entrega cotidiana. Al portar este símbolo, también asumen el compromiso de ser ciudadanos responsables, capaces de transformar su entorno y de contribuir al bienestar de nuestra nación. Al rendir tributo a nuestra bandera, los invito a reflexionar sobre lo que ella representa, la libertad, la soberanía, la lucha incansable de aquellos que soñaron con un Ecuador mejor. ¡Suscríbete al canal!